Quieres sacar el dinero de tu subcuenta del Infonavit, pero tienes dudas sobre qué tipo de beneficiario eres. En primer lugar, te recuerdo que hay dos tipos de beneficiarios, el legal y el no legal. Te dejo un TikTok anclado en mi perfil donde te explico las diferencias. Hoy hablaremos sobre los beneficiarios legales. Te adjunto esta tabla donde podrás ver cuál de los cinco tipos eres y qué documentos presentar. Así que, guarda este video porque te servirá más adelante. Y por favor, paciencia, están llegando demasiadas preguntas y les aseguro que en el transcurso de los siguientes días, todas sus dudas serán resueltas. Por ahora, acompáñame a recorrer esta casa. Fue levantada en la misma superficie que vimos al principio. Y sí, acepta tu crédito Infonavit. Comencemos. En el caso de ser un beneficiario legal único, que sería la situación más simple, los documentos que deberás presentar son. Acta de defunción del titular. Acta de matrimonio. Acta de nacimiento. Estado de cuenta con clave interbancaria. Estado de cuenta que contenga el saldo de la subcuenta. Por supuesto, tu INE. El número de seguridad social del titular. Y la resolución de pensión emitida por el seguro social. Ahora bien, si aún no sabes en qué tipo de ahorro estás, sígueme porque te lo explicaré paso a paso. Si te encuentras demasiado desorientado, te sugiero llamar al Infonatel o visitar infonavit.org.mx. Y te recuerdo, todos los trámites son gratuitos.